Cuidado, porque anunciaron que se van a meter con los periodistas. Ya llegan Tola y Maruja. Tola y Maruja entran al radar. Este caracol sí está más lejos que Rodrigo Pardo de la revista Cambio, ¿no? Sí, quedó lejos. ¡Qué cosas! ¿Cómo van, señoras? ¡Ay, Molano Alfredo! ¿Cómo? ¿Molano? Por Alfredo Molano. Ah, por Alfredo Molano. De Yahuatl suelto por la demanda esa que tenía de injuria y calumnia. Calumnia, sí. ¿Ve cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? Calumnia es acusar falsamente, ¿cierto? Por ejemplo, decir que Uribito es transparente, ¿cierto? Y injuria, injuria es ofender. Decir Uribito es transparente, eso es ya, eso es... Ah, ya se pasa el límite. Se vuelve injuria ahí. ¡Ay, molanito y rendidas! Sí, eso. Anoche estuvimos tan nochadas, tan nochadas, viéndole la, 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 allá en la transmisión de los premios para los periodistas. ¿CPU? ¿De los CPV? ¿De los CPV? Sí, pero nosotras estábamos ahí en... Aquí tenemos... Mejor ven, come panegírico, panegírico. ¿Panegírico? Panegírico, panegírico. ¿Qué es eso? ¿Vos sabés qué es panegírico? No. ¿Qué es eso, señor? Panegírico. Panegírico. Pan de... Entonces estábamos denominadas nosotras y Viquis Dadiva y... ¿Quién? Viquis Dadiva, una periodista muy conocida y Claudia Guriguri, también está denominada. Pero nos, nos ganaron porque estábamos empatadas y el desempate era a las que mejor, a la que mejor hablara del jurado. Entre los barrieros. Los barrieros. Entonces aquí están los premios, atención. Atención, atención, los ganadores de los premios, Círculo de Periodistas Uribistas, Mejor Columnista de Prensa, José Odulio. ¡Ay, qué bien! José Odulio. Sí, José Odulio. Mejor Transmisión de Televisión, Los Consejos Comunales. La Mejor Transmisión. Sí, que también ganó el premio a Mejor Public Reportaje. Ah, Public Reportaje, tenía los dos premios. Sí, ganó los dos premios. Mejor Noticiero de Radio. La Hora de la Verdad del exministro Fernando Londoño. Mejor Encubrimiento de una Noticia. Periódico El Tiempo con los Falsos Positivos. Premio a Toda Una Vida en el Uribismo. A la directora del periódico El Colombiano. Felicitaciones. Mejor Horóscopo. ¿Horóscopo? Sí, Horóscopo. Revista Don Juan. El jurado, pues, se detuvo en cuenta que es un horóscopo muy propositivo y con mucha equidad, porque a todos los signos le sale lo mismo. Entonces, eso fue... Ah, le sale el igual. Sí. Mejor Informe Económico. Luis Guillermo Giraldo por las cuentas del referendo. Felicitaciones. Felicitaciones. Mejor Caricatura. La Reforma de la Salud. ¿Cómo Caricatura? Ganó. Muy buena. Mejor fotografía. La del matrimonio de Tomás Uribe. Ah, sí. Ah, el matrimonio. Nosotros estuvimos. Sí, estuvimos en Cartagena. En ese matrimonio. No se me olvida que cuando tiraron así el yugo en el aire, había un guardaespaldas muy nervioso y lo agarró a tiros. No. Fue Ave María. No, no. Sigamos. Mejor entrevista. Ah, sí. Mejor entrevista. La que tuvieron los funcionarios de Palacio con alias Hope. Esa la no. Sí. Las entrevistas de trabajo también cuentan. Sí. Se sirven todas. Sí. Mejor filtración de una noticia. Sí. Los correos del computador de Raúl Reyes. Sí. Mejor autocensura. Autocensura. Ay, la revista Cambio. Felicitaciones, la revista Cambio. Mejor trabajo sobre el medio ambiente. Desierto. Ay, sí, ¿ves? Desierto, desierto. Qué ironía, ¿eh? Medio ambiente. Desierto. Medio ambiente. Desierto. ¿Cómo son las cosas? Mejor trabajo universitario. La crónica titulada Nadie como mi taita, del estudiante Jerónimo Uribe. Felicitaciones. ¿Cómo te llama el tramo? Nadie como mi taita. Una crónica. Una crónica. Muy bonita, muy humana. Muy humana. Le encontró al papá la parte humana. Pues no sabemos cómo hizo, pues, pero se la encontró, se la encontró como pudo. Bueno, después de comerciales, contaremos el ganador del premio a la objetividad, que tenía un premio muy especial. ¿Cuál? Una embajada. ¿Al que gana? Al que gana la objetividad. Premio a la objetividad. Una embajada donde quiera. Donde quiera. Donde quiera. Quien ganó la embajada ayer en los CPU, círculo de periodistas uribistas, ¿no? Regresamos. Contó el hermano que nos espera. ¿Cuál es? Yo no vi. Yo estaba viendo lo del CPU. Ah, qué bien. Estaban, tienen lugares equivocados. Y el de medio ambiente, desierto. Desierto. Muy a propósito. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Excelente el cubriento periodístico de... Muy bonita la ceremonia, porque eso tiraban papel picado. Sí. Los expedientes de la guía política, que no... ¿El papel picado era eso? Lo regaló el procurador y ese picado tiraron papel picado. Hay que reciclar. Tengo que resaltarles que es un excelente trabajo periodístico, el cubriento periodístico que han hecho ustedes. Claro, claro. Hubo una cena muy buena. A todos nos dieron un plato de lentejas para todos. Sí, tiene un plato de lentejas. Y el postre, el postre que fue Flan, Flan Colombia. No, muy bueno. ¿Flan aquí? Flan Colombia. Flan Colombia. Y temblaba. Y estaba completo el flan. No, no. Ya mermado. Ya mermado. ¿Cómo te parece que el premio era una estatutica muy bonita y un zurriago en bronce? ¿Un zurriago? La cosa más hermosa, sí, ¿eh? Como papis a papeles, muy bueno. Y decía CPU. Bueno, el premio a la objetividad. El premio a la objetividad, pues, se acumuló. Porque el que se lo ganó no puede salir del país porque tiene una demanda por desfalco. ¿Cómo? Sí. No. Sí. No sé si está ahí. Ahí quedó. No puede ser. ¿Viste cómo se defendió de bien el presidente Uribe con las críticas que le hicieron primeras intelectuales en la Universidad de Tadeo de Lozano? Ay, cómo se defendió de bien. Así es que es. Es que Uribe no tiene rabo de págino, es teflón. ¿Tú eres ahí? ¿Tú eres? ¿Tes teflón? Sí. ¿Sabes, María? No pega nada. Sí, fue un foro abierto con académicos donde se podían hablar cosas. Sí. Les pareció muy bien. Bueno. Bueno. El CPU, ¿no? Los premios. Con que hoy hubo almuerzo aquí en Caracol por el Día del Periódico. Sí, señor. Sí. Y las invitamos y no vinieron, hombre. Las extrañamos mucho. Estaba Héctor Abafacionice, colega y autor de este libro que les pienso recomendar, se los traje regalo, Traiciones de la Memoria. Son tres relatos. Tres relatos de uno muy bueno. Traiciones de la memoria. Para vos que sufrís de Alzheimer. A vos que te traiciono para pagarme lo que me debes. Héctor Abafacionice, Traiciones de la Memoria. Nuestro libro recomendado hoy a propósito de la entrevista que le dio a Darío Ernest Mendy del Día del Periódico. Sí, estuvo aquí visitándonos. Una charla muy interesante. La de Héctor. Y además, recordarles que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. ¿Algo más, señoras? No. Con esos premios contundentes que damos. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno. Usted nos vemos mañana. Mil gracias. Si no cierra, nos vemos el miércoles. ¿Qué? El pan es... Sí, el pan es... Sí, el pan es... Sí, el pan es una harina de sabor. Pero revuelto. ¿Quién sabe qué? ¿Qué será? Mira. ¡Oh, mira! ¿Está bien? Y yo escribiendo el otro. Que fue muy emotivo el otro. Un aplauso a María Elvira y a Rodríguez. Estuviste, estuviste. No, yo te veo. No, alcanza a ir. Ok.